El amor, es un dollo para ti ¿Cómo? Es verdadero El amor, es un dollo para ti Chawis Plus Directamente desde San Felipe de la Rosa Chawis Plus Para... ¡Lauri Galito! Hasta la trampa chica, sí señor ¡Saludos comadre! La confianza de besarnos y abrazarnos Y suspirarnos ¡Lamentamos! ¡Lamentamos! El número uno de la sub-norte ¡Solideros! ¡Este tema! ¡Lamentamos! 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 Que reviente del sabor, que reviente del sabor Para el azarito y su carrito chocado Dale, que suene Directamente desde San Felipe de la Rosa Chawis Plus Ahora si te vamos a enseñar porque somos el Chawis Plus Mita Chawis Plus Sabroso Venga Ritmo suave Que suene pa' malo Para sonido mensajero Los hermanos maya Para el pinche oso Para el patrón Sintoriza a sus orideros Villa Victoria TV Los pa' un patrón Para el pinche Cholobis Y todos los hermanos maya Ponle sabor Sonido Chawis Plus Quiero ser escogido atrás Con un suelo de pelas Con todos los de distancia Estar lejos de ti Se llama nos dice Para Quiero ser intimido El sonido No ser tan lindo sin todo De Paco Galito Hasta la tapa chica Sale Sale Vamos a llamar Así Bailando bonito Adiós Adiós De la tienda Chawis Plus Porque nosotros Nosotros si reventamos de sabor Para sonido sensación del barrio Sonido sensación San Antonio Sale 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 Son 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 Para mi DJ Cheque 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 Con Chiqui Dígane Se alejó Una Polale Apolito Con Sabor Con Mal Al Al Trabaj En Antilla En Si Napa Bailando Bailando la cumbia Napa Napa pa' mí